Hola a todos, yo soy gilipollitas y hoy les vengo a enseñar los nuevos teasers de Five Nights at Candice 4, que la verdad si que se ven interesantes a pesar de que solo se vean una pequeña parte de la cara de los animatrónicos. Bueno, en este teaser podemos ver a Prototype Alfredo, hundido en la oscuridad, ya que se ven muy poco. Aunque debo de admitir que ese color rojo que le pusieron lo hace ver increíble. También este Alfredo de la cabeza rectangular tiene una frase que dice, he sido yo. Tal vez eso se refiera a que si ha sido él, el que ha asesinado a alguien o algo así, ya saben, todas esas weas de que si he sido yo, si ha sido él, si ha sido tu madre o quien carajos sea. Ya no sabemos el cuento de que si he sido yo el que los ha matado y bla bla bla, ya saben, lo de siempre. Y en el último teaser podemos ver al Bonnie feo. Y le digo feo porque este modelo ya lo había visto antes, y de cuerpo completo, y en mi opinión su modelo me pareció muy feo, ya que tiene las mejillas bien delgadas y la cabeza estaba bien fea. Además de que esos dientes tan saltones le dan un toque más feo. Este Vox Bonnie es el único animatrónico que no me gustó, y si ya lo sé, se supone que es una versión prototype, y es lógico que no se vean tan bien, pero yo me esperaba a un Bonnie menos feo. Bueno mejor me callo porque si no luego se empiezan a quejar de mí, por decir tanto que no me gusta este Vox Bonnie, pero recuerden que solo es mi opinión. Ahora solo quiero saber la tuya. Dime que opinas sobre estos teasers, te han gustado o no, dime tu opinión. Y bueno sin más que decir se despide gilipollitas y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!